¿Cómo nos va a seguir tratando este clima? Veo que el frente frío ha estado lentón, no tan intenso como el 15, pero pues sí trae precipitaciones. ¿Cómo nos está yendo? Pues nos ha ido muy bien en cuanto a la cuestión que se preveía. Sí, se ha estado la lluvia todavía de 20 a 70 milímetros el día de ayer. Hoy todavía esperamos esa condición, la lluvia de 20 a 70 milímetros. No tenemos ningún problema ya con los ríos. Los ríos están sumamente bajos porque llueve de manera más aislada. Tampoco tuvimos mucho problema, a diferencia del anterior frente, el 15 con el viento, pero el descenso de las temperaturas apenas empieza. Eso sí es lo que hay que puntualizar. Si bien la lluvia puede ir cediendo ya para el día de mañana, es probable que todavía se sientan temperaturas más frescas hacia el viernes y el fin de semana de lo que se ha registrado hasta el momento. Hoy ya tuvimos mínimas entre los 15 y 19 grados y pudiéramos seguir bajando un poco más en los próximos días. Gracias, Gabriel. Entonces va a ser un diciembre, como lo ha reiterado la Conagua, muy fresco, mucho más fresco que el año pasado. Y pues ya rompimos unos récords a finales de noviembre. En diciembre no está fácil romper los récords. Hablamos de récords de 8 a 10 grados, pero sí podemos tener episodios mínimas de temperatura, por lo menos entre los 12 y 17 grados, como de hecho ya nos sucedió con el frente frío número 15. Entonces, en cuanto a niveles de río no hay preocupación. No son lluvias que favorezcan encharcamientos importantes tampoco, pero sí tomar en cuenta que el tiempo va a seguir fresco, las lluvias intermitentes, que mañana ya cede mayormente el efecto de lluvia, pero que nos vamos a quedar con estas temperaturas frescas durante lo que resta de esta semana. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.